Hoy voy a estar haciendo un review de la compañía Sister Slime Shop. Ordené tres slimes y ahorita los voy a abrir. Como pueden ver, me dieron cuatro en vez de tres, que en realidad me gustó. También me dieron un squishy. Unos dulces. Activador y una tarjetita. Este es el primer slime. Es un color verde con brillo negro. Tiene unas bolitas de plástico para darle textura. Y huele a kiwi. Y también su nombre es kiwi. Es claro y crujiente. Y huele a que me pidió. Este es el próximo slime, es un color amarillo y se llama piña, este es un slime de nube, es suave y esponjoso también es muy suave y también huele a piña colada El próximo que ordené se llama fresa, es un color rojo claro, tiene la misma textura que el slime de kiwi tiene y huele a fresas Y más, ¡acarados! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! El próximo slime es un extra que me mandaron, es color café y huele a pastel de chocolate, su nombre es pastel de chocolate y es bien flexible y moldable. No se te pega a las manos pero si es muy flexible y ese se llamaba pastel de chocolate. Bueno, espero que les gustó este video, suscríbanse y espero que les ayudó a algo, en total creo que pagué 20 dólares por todo esto y gracias por ver. Gracias.